Me vuelve loco cuando baila Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Me vuelve loco bailando el limbo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el limbo De aquí, de allá, de allá, pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el limbo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Si quieres que te mueva Si quieres que te toque, mujer Baila lento, baila lento, baila lento Si quieres que te muevas, baila lento Si quieres que te toque mujer, baila lento, baila lento, baila lento Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Lembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Lembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo Quiero tenerte, quiero besarte, me vuelve loco bailando el lembo Sabes que no quiero venerte, me vuelve loco bailando el lembo De aquí, de allá, de allá, pa' que me vuelve loco bailando el lembo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar pa' las seis Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Lembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Lembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo Lembo, 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 lembo ¡Gracias!